Música En la pelea de Maris Hooker contra Miles Pierre Gana Maris Hooker, retiene su título Si bien yo vi una pelea por momentos competitiva La realidad es que le di casi todos los rounds a Maris Hooker Le di el round número 1, el 2, hasta el 3 que fue se lo di a Miles Pierre Y de ahí fuera el 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9 se lo di a Maris Hooker Y en el número 9 pues también se lo di a Hooker Pero fue por la tirada Aunque en realidad por el round 4 más o menos hubo una caída Que realmente no se contó, no sé por qué no se contaría Pero pues sí, le dieron la victoria a Maris Hooker Miles Pierre realmente demostró buena condición Y ese es rápido, pero no le alcanzó Nomás quedó ahí Aunque realmente yo pensaba que iba a ser noqueado Pero pues sí, duró toda la pelea Ok, nada más quería hacer un breve resumen acerca de esta pelea Y esto es todo No se olviden darle un golpe al botón de me gusta No quieres suscripción No quieres darme lo que me gustaría Llegar a sus tarjetas Que la mejor opinión la tienes tú con tus comentarios Este, entonces ya dicho eso Este sería el terremoto de Casas Este fue el resultado de Maris Hooker Contra Miles Pierre Gana Maris Hooker Retiene su título de las 140 libras ¡Adiós!